Hola amigos de youtube, una vez así, Creeper Hunter con ustedes en un video tutorial de Minecraft, Alpha Build 5 en una review Y bueno, pues que les voy a decir, bueno, nada, este, esta build no le han agregado muchas cosas, pero bueno, vaya que han solucionado unos bugs muy importantes en cuestión para los, bueno, para todos Porque la mayoría, o casi todos los que juegan Minecraft, obviamente están en las minas, ¿Qué bugs han arreglado? Bueno, en el video anterior les había enseñado que había un super bug Por ejemplo, entras a una mina, así, ¿no? La iluminas toda, y al momento de quitar un bloque, pues se pone oscuro, esto lo han arreglado, miren Ya puedo quitar los bloques y se ilumina normal, miren, o sea, ya no están tanto los bugs de las sombras Esto, pues, mola mucho porque la verdad, perdón, mola mucho, la verdad este bug si cae a gordo porque, pues, no puede asuminar, te gastabas mucha iluminación Una cosa que deberían de agregar o arreglar es que la iluminación, una antorcha ilumina lo mucho unos tres bloques Es muy poco y deben de arreglar eso porque, bueno, pues, si es muy poca la iluminación que te ponen ¿Qué otra cosa han agregado? Me parece que han solucionado un bug que había por aquí Ah, no, este ya lo habían solucionado de la vez anterior ¿Qué otra cosa agregaron? Bueno, pues, me parece que agregaron esta flor de aquí Y esta moradita Y esta otra Y las de acá creo que ya estaban Agregaron el melón también También, ¿qué más agregaron? Pues Miren, aquí se las voy a ir poniendo Me parece que también agregaron Tintes Nada, las tintes ya estaban así Esta florecita de acá Y esta otra Sí, ahora se la han estado pasando casi Lo que es agregando puro Cuestión de flores, adornos Sí, porque alfombras no han agregado más Tintes tampoco Y agregaron Me parece que estos bloques todavía no estaban en el creativo O solo que yo no los haya visto Estos de aquí Los de madera naranja A mí no me gusta mucho esta madera Ah, este no es madera Es como una tierra Y esta madera Y esta madera les repito A mí no me gusta mucho Debido a que Pues No sé No se me hace muy bien el color que sale Ah, todavía no Oigan Ah, sí, acá están los tablones Pues Pues me parece que esto sería todo por hoy Y pues Vamos a ver Si el portal al A la fortaleza del Ender ya está Aunque creo que no lo van a poner Porque ni siquiera han puesto el Portal al Nether Así es que vamos a ver Aunque sí dudo que esté Y bueno Nada pues No, no está Esto sería Creo que lo hice mal Pero igual dudo que esté Bueno pues Este Esto sería todo por hoy No olviden suscribirse Denle like Probablemente les deje los links De la aplicación En la descripción Y hasta la siguiente ¡Gracias!